Bolivia es una inspiración para Juan Guaidó. Así lo aseguró el sábado el líder opositor venezolano durante una videollamada con la presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, retransmitida por la televisión estatal boliviana. Áñez, una senadora derechista, se proclamó el martes presidenta interina en reemplazo del mandatario izquierdista Evo Morales, quien renunció tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas al cabo de tres semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre. Áñez añadió a Bolivia la lista de más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y anunció la expulsión de todos los funcionarios de la embajada venezolana en La Paz. Guaidó movilizó a sus seguidores el sábado para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro, quien también convocó a sus partidarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!